Y ayer por la noche llegaron seis brigadas de coyotes de la Secretaría de Medio Ambiente al puerto de Acapulco. Estos elementos viajaron desde Puebla y allá van a desarrollar tareas de limpieza en diversas zonas de Acapulco para liberar caminos y agilizar la movilidad en esa zona que fue gravemente afectada por Otis.